Música Aquí estamos llegando a el hospital de Loma Linda en California El famoso y muy conocido hospital adventista Conocido a nivel mundial de Loma Linda Es un parqueadero Interesante Aquí ando con mi amigo el pastor Ezequiel Me está dando un tour Por aquí, por California Y estamos aquí en Loma Linda University Todo eso de la iglesia, todo eso para allá Tremendo Interesante, interesante esto Esto es una ciudad universitaria prácticamente Aquí estoy en lo que es el inicio de Loma Linda Tres casas centenarias Casas bien antiguas donde fue la sede del primer de la base del hospital de Loma Linda Como pueden apreciar son casas sumamente antiguas De madera y todavía conservan su belleza Interesante Ahora Vamos a ver aquí una pequeña estatua De una de las pioneras Del hospital de Loma Linda y también de la iglesia adventista Aquí está la estatua de Elena White Aquí está en su carreta Elena White fundadora de la iglesia adventista Y alguien que soportó Apoyó Que apoyó a ambos Tanto la educación como la salud Visitó aquí en junio 12 del 1905 Oh wow Ella y su hijo 10 años antes de ella nacer Antes de ella morir Ella y su hijo Ella y su hijo Arribaron por el vagón O sea por el Como especie de un tren Por Redlands Y conocieron a John Burgan Quien es Quien dos semanas más temprano Antes Pagó mil dólares de depósito Para sostener La bancarrota De la propiedad O sea como el down payment de la propiedad De los formados De que le dieron a los dueños Wow De Loma Linda Mientras estaba viendo Los edificios y el terreno Es que es el de la iglesia Oh de la iglesia Un helicóptero de la iglesia señores Llevando ahí Un enfermo Mientras estuvo viendo los edificios Y los terrenos Elena de White dijo Willy Yo estaba aquí antes O sea yo he estado aquí antes Él respondió No mamá Tú nunca has estado aquí antes Entonces Esta es El correcto lugar Que el Señor me ha mostrado Wow Por eso me es familiar Oh ya 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 Gloria a Dios Bueno pues aquí está la estatua Como el pastor Ezequiel nos cuenta Y aquí está Este boceto De hierro al parecer De Elena White Y su hijo Este debe ser su hijo Willy Y aquí está El señor Que quizás dio Los mil dólares Que sería como La primera cantidad Para apartar En ese año Lo que fue la compra Y de los terrenos De lo que hoy es Uno de los hospitales Más conocidos A nivel mundial Oye lo que dice aquí Elida El hospital de Loma Linda Que le parece El señor no nos ha dado Esta propiedad Para cualquier común propósito Tremendo O sea fue para algo especial Míralo ahí El hospital y todo No 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 Maravilloso Yo solamente había escuchado Hablar de esto Pero Hoy Gracias a Dios El pastor Ezequiel Me trajo aquí Y la historia es Brillante Como pueden ver Dios Indudablemente Que eligió este lugar Entre colinas Y montañas Porque aquí Quería sembrar Los fundamentos De la educación Y de la salud Adventista Uff Lo cual nos hace Un pueblo completamente Diferente Con principios Basados De salud En la palabra De Dios Seguimos mostrando Este lugar Está como dentro De la zona azul Ok Es uno de los lugares Donde las personas Viven un poco más de vida Tremendo Aquí tuve personas De noventa años Wow Noventa y cinco Y haciendo ejercicio Así Y caminando Cortando la lleve Así Tremendo Vamos a ir ahora A la academia Ok Y a la universidad Aquí estamos En la En una montañita Una Colina De la universidad De Loma Linda Donde se puede apreciar Allá abajo Una piscina Un campo de fútbol Ahí está la academia ¿Verdad? El gimnasio El gimnasio Y todo un valle Para allá Todavía Pertenece A la iglesia Adventista Y aquí vamos a ver Ahora Acá comenzó El hospital de Loma Linda Vamos a ver un poquito De historia Un día Hemos llegado por fe, con la ayuda de Dios, confiando en su poder. El cual nunca nos fallará, sin retornar.